La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos demandó al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua y que cese el hostigamiento y la persecución de opositores para asegurar en noviembre un proceso de elecciones libres, justas y transparentes. Actualmente hay 125 presos políticos en el país y la OEA alertó que no enfrentan juicios justos, que han sido encarcelados junto a delincuentes comunes y sufren agresiones y amenazas dentro de prisión. Familiares de los presos políticos también demandaron a la oposición que alcen la voz por su liberación, como una de las condiciones para las elecciones. Estamos tocando las puertas de todos los precandidatos a la presidencia para que hagan más por exigir la liberación de nuestros hijos, demandó la dirigente del grupo Secuestrados Políticos Unidos, Marta Uvilla, madre del preso político Marvin Castellón que lleva casi 20 meses encarcelado. Sergio Beteta, detenido en diciembre de 2020 por protestar con la bandera de Nicaragua y quemarla del FSLN en la vía pública, fue declarado culpable por los supuestos delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. La Fiscalía solicitó 16 años de cárcel en contra del joven, que estuvo atrincherado en la UNAM Managua y a quien fabrican los presuntos delitos. El preso político calificó su juicio de irreal, se negó a firmar la sentencia y gritó, ¡Viva Nicaragua Libre! El abogado defensor Julio Montenegro denunció que los policías que testificaron en el juicio negaron que Sergio Beteta haya quemado la bandera del FSLN y dijeron que en sus manos no sostenía ninguna bandera, a pesar de que existe un video que documentó su protesta. El politólogo y ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, Arturo Cruz, confirmó su aspiración a una precandidatura presidencial en Nicaragua durante la presentación de su libro, Nicaragua la impronta de la colonia, tres siglos de historia. Cruz aseguró que no será ni un zancudo elegante, ni un zancudo científico, en referencia a partidos o candidatos colaboracionistas con el régimen de Daniel Ortega. Arturo Cruz es asesor del partido político Ciudadanos por la Libertad, que él valora como el mejor vehículo opositor. Como ustedes saben, solo un partido político puede tener candidato oficial. Por eso es más preciso hablar de precandidatura. Además, falta llegar el momento en que la oposición se convirtió de toda su fuerza en un candidato. Pero sí, definitivamente admiro a ser precandidato. Nicaragua empezó la vacunación contra la COVID-19 bajo hermetismo y sin difundir cuál es el plan de vacunación. Antes de hacerlo, el Ministerio de Salud debía publicarlo y explicarlo en detalle para conocer cómo se pretende controlar la pandemia, según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. El Minsa comenzó a aplicar la vacuna rusa Sputnik V el martes 2 de marzo y hasta el día siguiente indicó a través de medios oficiales algunos de los aspectos técnicos, fechas y lugares donde se tiene previsto seguir vacunando, sin revelar todavía cuál es el plan completo y los detalles del monitoreo y seguimiento a los vacunados. El primer paso es compartir el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. El plan que seguramente ha sido elaborado en conjunto con muchas otras instituciones debería ser de conocimiento público, convocar a las instituciones principales del sector salud, incluyendo las sociedades científicas, los colegios profesionales y otras instituciones para poder apoyar y monitorear la implementación de los planes. El precio de los combustibles acumula 17 semanas consecutivas de alzas, sin que haya una justificación técnica o económica según expertos en hidrocarburos. El precio de la gasolina super ya supera los 36 córdobas por litro, el de la gasolina regular los 35 córdobas, mientras el diésel los 30.59 córdobas, tomado como referencia las tarifas en Managua. Patricia Rodríguez, ingeniera experta en temas de energía e hidrocarburos, explica que el petróleo no ha mostrado un gran incremento en las últimas semanas, que justifique las alzas semanales de los combustibles en el país. En El Salvador, el movimiento político Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele obtuvo una holgada victoria en los comicios legislativos y municipales. Según los resultados preliminares, el partido dirigido por un primo del mandatario contará con 56 legisladores y no necesitará de ninguna alianza para aprobar los proyectos del Ejecutivo. Esta es la primera vez que los salvadoreños otorgan el poder casi absoluto del órgano legislativo al partido oficial. Aproximadamente 500 periodistas, editores y fotógrafos de todo el mundo publicaron una carta abierta en la que exigen al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que cese de inmediato su política represiva contra los medios y los periodistas independientes en Nicaragua. El texto promovido por la Fundación Gabo relata cómo desde el inicio de las protestas de abril de 2018, el gobierno ha ejercido una represión sistemática contra las voces disidentes, particularmente contra los medios de comunicación, hasta llegar a la confiscación de instalaciones donde operaban medios independientes como Confidencial, Esta Semana y 100% Noticias. Entre los firmantes está la reconocida periodista chilena Mónica González, la directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística María Teresa Ronderos, el reportero John Lee Anderson, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós y el director del Centro Night de Periodismo de las Américas Rosenthal Alves.